Componentes físicos, químicos, claro está. ¿Vale? El hombre es compulsivo. Por lo tanto, el hombre se puede definir. Se puede pesar, se puede medir. Cómo se mide el cerebro del hombre, evidentemente. Cómo se miden los sentimientos en el corazón del hombre. Cómo se miden las agresividades del hombre o las paces del hombre. El hombre no es diferente de sus componentes. ¿Qué es entonces lo que hace que... Otra cosa material, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que los hombres sean diferentes si los componentes son los mismos? En primer lugar, los componentes no son siempre los mismos. Y en segundo lugar, lo que hace que el hombre sea diferente entre sí, uno y otro, es la distribución de los componentes. No que venga algo extraño a esos componentes. Depende de la cantidad y la forma de distribuir estos componentes. De hecho, basta destruir la ordenación de los componentes de cada persona, no para lograr que cada persona sea diferente de su vecino, sino para lograr que cada persona sea diferente de sí misma. Con que le cambies la estructura a una persona, a través de una operación, a través de química, la persona, ella misma, cambia. El hombre que eres tú hoy, no es el hombre de hace 20 años, porque la estructura física o química en ti ha cambiado. El hombre es compulsable. El hombre, por tanto, es desmontable. El hombre, no decimos el cuerpo, hay cuidado, estamos en material. El hombre es desmontable. Sus piezas valen lo que valen las piezas, como las de una mágica. De hecho, estamos desmontando hombres. Fíjense ustedes en la transfusión de la sangre, por ejemplo, el ceder un ojo o un riñón, está de moda. El ceder el cerebro, si se pudiera ceder, el hombre es desmontable. Es la visión material del hombre. Y esta es la grandeza del hombre, que siendo material, ha logrado de la materia la máxima altura. Lo más que puede dar de sí la materia es el pensamiento, y lo ha dado. El hombre, además, es, eso ya tiene muchas repercusiones, como ven, y hay que pensar en ellas, es hijo de su pasado. Su pasado significa el hombre se edifica materialmente sobre material anterior. Por tanto, si es hijo de su pasado, el hombre tiene unos condicionantes que no puede alterar. Un hombre que es loco, que nace loco, nace loco sobre su pasado, por una transmisión de locura que ha venido de siglos atrás. El hombre que nace borracho es hijo de su pasado. Es una ordenación de la materia que ya se le da hecha, que él no puede tocar. O sea, el hombre agresivo, el matón, es, como se ven, primera consecuencia. ¿Qué es entonces la moral en el material? Eso por un lado. Segundo, el hombre, además, es una pieza del futuro. Esto quiere decir que ya está previsto en el desarrollo de la materia, en el sí y el no, en la dialéctica de la materia, y sobre todo en la dialéctica histórica del hombre, está previsto ya, en el ciego devenir, donde se coloca el ladrillo que soy yo. En otras palabras, la materia es determinante, hay un determinismo. Está determinado ya que yo me muera de tal manera, que me muera en tal lugar, que lo que yo soy se coloque para construir el edificio de mañana en tal sitio. Está predeterminado, está escrito, es inevitable. Entonces, otra vez una pregunta moral, ¿dónde está la libertad del hombre? Responden ellos, no, necesitan respuestas para todo, evidentemente. Aquí estamos intentando decir el materialismo y ver que se le puede sacar de provecho. Desde luego tiene una inmensa ventaja esta filosofía, que no ha terminado todavía, y es haber llamado la atención sobre estas cosas, sobre las cuales el ilusionismo humano no para mientes suficientemente. Somos hijos del pasado, es muy verdad. Se nos da una infraestructura que no podemos alterar, y que vamos colocados en el futuro, que hay cosas futuras ya inevitables, no se puede tampoco discutir. Se me ocurre hacer una advertencia aquí, como hago tantas veces, y es que no dejen de comprar, y no tengo comisión, la tercera ola de Alvin Toffler. Es impresionante, otra vez. Alvin Toffler es curioso, que es un hombre que no sabe pensar, piensa muy mal, Alvin Toffler, muy mal piensa. Pero tiene una cantidad de material, y lo maneja de tal manera, es muy materialista, él se ve enseguida, lo maneja de tal manera que sorprende. Yo digo siempre, después del shock del futuro, que Alvin Toffler no es importante por lo que dice, sino por lo que obliga a pensar. Es exactamente lo que hace la materia. La materia no es importante por lo que es, es importante porque te lanza a volar. Pues Toffler es una catapulta, lanza a volar. No se queden ustedes con lo que dice, pero emprendan el vuelo desde lo que dice, y viajarán muy bien. Eso estoy diciendo. Toffler, como buen americano, parte de datos siempre, y los domina de maravilla, de maravilla, los combina como quiere. Ahora, las verdaderas consecuencias no las ve todas, ni mucho menos. Pero claro, ya es bastante, ¿no? Que nos llamen la atención sobre los datos y que te digan, oye, tú tienes 400 ladrillos que no utilizas, se pueden componer de esta manera y todas las combinaciones posibles. No todas las posibles, no. Tú cuando has visto la combinación posible y todas las posibles, te han hecho tres formas de edificios con tus mismos ladrillos, y te dices, oye, ¿y aún me quedan más? Claro, eso es lo maravilloso. El materialismo es algo así, ¿verdad? Está tan cerca de nosotros, somos tan materiales de construcción, todos nosotros, ya lo que dicen los materialistas siempre vale, quizá no tanto por lo que dicen, cuanto por lo que no dicen. Bien, en moral, por tanto, ya tenemos una revolución. Si el hombre es hijo del pasado y no puede desentenderse de él, y además es un ladrillo de construcción, o una casa, o un módulo de construcción para él mañana, y no puede tampoco desentenderse de lo que va a hacer, se pregunta, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está, como veremos al final, el bien y el mal, que es uno de los problemas del materialismo? El hombre es manipulable incluso en las cosas que llama espirituales. La materia, por tanto, nos dice, el materialismo, que incluso lo espiritual es una ficción de la materia, de tal manera que la enfermedad es manipulable, la vida puede ser manipulable por la materia de mil maneras. La muerte se puede manipular. Vean ese libro también que es nuevo todavía, Derecho a morir. Se manipula la muerte. Y resulta que si les interesa a los sabios que tú sobrevivas 200 años, porque tu cerebro es de Einstein, pues te van a mantener en vida y sacarán de tu cerebro todas las posibilidades, te mantendrán por tuberías en vida hasta que le hayan sacado el juego de tu cerebro. Y no te morirás, aunque quieras, aunque pata lees. Derecho a morir. Que nos dejen morir en paz de una vez. Tú vas a cuidados intensivos a alguna clínica y ves cómo está la gente, entubada por todas partes, y te dicen, si quitáramos este tubo ahora mismo se moriría. Y tú dices, oye, ¿y qué debe pensar el paciente? No estará diciendo, pero me queréis quitar el tubo de una vez. Bueno, la vida y la muerte son manipulables, son materiales, están en nuestras manos, en nuestras manos manipulan la materia. Así la agresividad, así la salud, por ejemplo, que es lo que he dicho. La inteligencia se puede de alguna forma dirigir, desde luego de alguna forma provocar, y sobre todo manipular. La ciencia y el pensamiento hoy son manipulables. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Denle ustedes a sus hijos una educación y una compañía, compañía, es decir, unas amistades, A, y el niño sobre un 80% saldrá A. Denle ustedes al mismo niño, unas compañías diferentes, una formación diferente, B, y el niño saldrá B. O sea que los padres, los educadores, manipulamos materialmente el material humano que tenemos entre manos, evidentemente. Porque hoy, la juventud de que tanto hablamos, está tan manipulada, que estamos diciendo que decimos, es que están manipulados estos niños. Estamos diciendo que se pueden manipular, entonces, ¿dónde están las libertades? Entonces hay unos, unas manivelas, unas llaves materiales, materiales, tocables, que podemos manipular y darle al niño el sentido que queramos en su vida. Por otra parte, la materia es el lugar donde se realiza la historia, eso es de Mars. La historia no se realiza por ahí fuera, bueno, por ahí fuera también es materia, el éter y el aire son materia. No se realiza por ahí fuera, la vida, la historia, se realiza en la materia. La historia es la historia de la materia. Incluso el historicismo dialéctico humano es historia de la materia, pues el hombre no es más que materia. Por tanto, el lugar donde se realiza la historia es la materia. Esto quiere decir que no hay otro lugar donde realizarse. El tema es religioso, ¿eh? Fuera de la materia, no hay lugar. Cuando tú dejes de ser materia, eso se llama la muerte, no hay lugar, no cabes en ningún sitio, no hay lugar para la no materia. Tampoco hay lugar para las ilusiones. Que quieres un mundo feliz, no sueñes en otro, es este el de la materia. No hay más paraíso que el que construyamos nosotros en la tierra. Esas son frases típicas de Mars, muy bien conocidas. No hay, es una alienación irse y decir, bueno, nos haremos un paraíso después de la muerte. Es que después de la muerte, cuando no hay materia, no hay nada. Y no hay paraíso como no sea material. Luego, la única posibilidad que tenemos es estructurar nuestra patria en esta materia, en la tierra, que estamos dominando. Como ven también, del materialismo toca la religión. Pero por otra parte, insisto, no lo vean como materia de polémica. Véanlo por lo que tiene de verdad. El que se empeña en construir un paraíso más allá y olvida sus obligaciones de acá, está fallando. El materialismo nos llama la atención sobre cosas muy serias. Y el progreso. ¿El progreso qué es? El progreso no es más que la constante y aumentante dominación de la materia. El hombre, en tanto, progresará en cuanto tenga en sus manos más elementos de dominio de la materia. El hombre esclavo es aquel que es aplastado por la materia, no la sabe dominar. El hombre libre es aquel que sabe dónde están las llaves en cada punto de la materia a las cuales puede dar la vuelta y cambiar el mundo o cambiar su situación. Por tanto, el progreso consiste en tener cada vez más materia dominable a mano, al alcance de la mano. Por esto, todo el mundo debe tener todo el mundo a disposición. Los recursos, la riqueza, el petróleo, el bienestar, la paz, la tranquilidad, que es material, debe estar a disposición de todo el mundo. Con esto, me parece que el esquema que tienen se puede ahora leer y se entiende todo y estamos preparados para el diálogo. La materia tiene un doble sentido y un doble valor. En primer lugar, el sentido del sí. La materia es buena y hay que aprovecharla. En segundo lugar, el sentido del no. Cualquier logro de la materia no es definitivo. Esto es muy aceptable y mucha lección como viene. El sí de la materia. La materia tiene infinitas posibilidades y hay que explotarlas. Dominad la tierra. Segundo, pero cualquier posibilidad lograda por la materia no es nunca la última porque la materia es infinita. Por tanto, el sí que tenemos arriba se logra una posibilidad. Muy bien, se debe lograr. Esto es positivo. Segundo, pero sería negativo quedarnos en ella. Ahora viene el no. Lograda esta posibilidad, esta no es la última. No es la última. Volveremos a otra y cuando logremos la otra esta es una posibilidad lograda, sí, pero no es la última y así sucesivamente. La materia pues es de doble filo. El peligro de la materia es no el que dicen los antimaterialistas, sino el mismo que dicen los materialistas. El peligro de la materia es creer que la materia es limitada. fíjense por dónde va. El materialismo dice que el peligro de la materia es creer que la materia es limitada. En otras palabras, que yo me dedico toda la vida a viajar hacia este punto y cuando lo logro digo, ya está. Ahora estoy creyendo que he terminado la materia. Este es el peligro. No termina que la materia... Hay más y más y más y más. Digo, no son los antimaterialistas, sino los materialistas los que dicen que el peligro es situarse en una forma de la materia. Por ejemplo, el mundo del consumismo que estamos viviendo. Es una etapa de la evolución de la materia. Y muchos consumistas o capitalistas o socialistas del sentido marxista han creído que la materia es aquí. ¿Verdad? Pues el gran logro de la materia es la sociedad de consumo. El mismo materialista del siglo pasado te diría, te estás equivocando. Es un logro de la materia, es un sí. Pero la materia es infinita. Desde este sí del consumismo se puede seguir caminando hacia otro sí que vendrá después. Así pues, el error de los no materialistas es creer que la materia es finita y que lograda a una cierta altura es finita. Ya terminó la aventura y la posibilidad. La materia es infinita. Por tanto, logro que tienes, logro que no sirve más que de catapulta o de pista de despegue para llegar a otro logro. y a otro y a otro que no terminarán jamás. La dialéctica es el sentido de la historia. Esta materia ha creado un mundo moderno. Esto lo verán en la tercera ola de Alvin Toffer ya en el segundo y tercer capítulo. La materia ha creado un mundo moderno que significa que las posibilidades son tan infinitas que se puede vivir perfectamente felices en la materia. y así hemos montado una economía, unos mercados, un consumismo, una filosofía marxista o antimarxista, materialista o antimaterialista que se sitúa y parte de las posibilidades de la materia. Esto es muy serio porque como ven estamos viviendo todavía estas realidades materiales. Esta materia ha dado de sí el mundo del renacimiento, la enciclopedia en el siglo XVIII, el positivismo, positivismo significa que solamente se avanza sobre logros positivos compulsados, el empirismo, la experiencia es el principio de la realidad, del conocimiento de la realidad y el materialismo que es, digamos, la adoración de la materia. La materia lo es todo y es infinita. El materialismo dialéctico en el marxismo histórico que se ha explicado el trabajo, la producción y la economía que son visiones típicamente materiales. La idea es muy curioso, la idea de que el trabajo del hombre tiene un precio material es un materialismo. Nosotros que tantas veces somos antimaterialistas nos estamos viviendo así. Tú no trabajas cada día y te pagan por la jornada. Eres materialista. O sea que una jornada de un hombre se puede pagar puro materialismo estamos todos muy seguros y además las reivindicaciones de los grandes partidos del mundo están sobre esta línea. No, 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 no cerremos los ojos de la materia. Ha desplegado una infinidad de fuerzas prácticamente incontrolables. Se está diciendo todavía hoy que el partido tal está prometiendo que si nosotros gobernamos todo lo de los españoles será de todos los españoles. ese materialismo no lo critico no, por favor estoy sacando consecuencias eso es materialismo. Resulta que los salarios que tenemos son de miseria y hemos de llegar a un salario justo o es que hay salarios justos. O sea hay un trabajo al cual si le das un dinero determinado es justo aquel dinero queda bien pagado aquel trabajo. Por lo tanto el hombre no tiene dimensiones que no se puedan pagar ¿verdad? Es materialismo. Es materialismo. Vamos al lado para distraernos un poco. La lágrima de un hombre que llora ¿qué precio tiene? El esfuerzo de un hombre que trabaja con cariño por una empresa y que la hace prosperar ¿cómo se puede pagar? Porque hablamos de salarios justos ya sé qué significa lo sé pero estoy intentando hacer luz sobre el tema del materialismo. La última pregunta que se debe hacer es vamos a ver y si tú pudieras si fueras el dueño del mundo presidente del mundo entero y pudieras hacer una distribución justa de todos los bienes para todos los cuatro mil millones que estamos en la tierra ¿cómo lo harías? Supón que la tarta se hace tan grande que a cada uno de los cuatro mil millones le puedes dar el mundo entero fíjate que esto es imposible pero supongo que es posible le pones la bola en la mano el mundo entero a cada uno de sus habitantes ¿estás seguro que este sería un mundo justo y que el hombre sería feliz? Si dices que sí eres materialista entonces uno pregunta oye de forma que resulta que para hacer un hombre feliz deberías ponerle el mundo entero y aún veríamos si es feliz date cuenta de lo que estamos manejando cuando hablamos del materialismo y del socialismo por ejemplo y de la economía y del capitalismo Alvin Toffler en la tercera ola está poniendo casos muy curiosos el materialismo cuando es de verdad va a explotar las realidades una por una de la materia una sociedad americana hizo unas estadísticas de lo que podían ser sus empleados tenía no sé si tres mil empleados de esos tres mil el trabajo que hacían había cuatrocientos que podían hacerlo siendo ciegos cincuenta y ocho podían hacer el trabajo que hacían siendo cojos de las dos piernas sin piernas treinta y ocho podían hacer su trabajo con una sola pierna tú dices ¿ves? te das cuenta a la empresa le interesa la pierna derecha de este hombre y nada más a este le interesan los dos ojos de este hombre y nada más con los dos ojos se puede trabajar sin piernas trabajaron perfectamente entonces el materialismo consiste en coger al hombre o la materia y sacarle todas sus posibilidades y hemos llegado a creer que el gran especialista es el que no sabe hacer más que una cosa no como pasa en medicina como pasa en abogacía en la construcción etcétera etcétera entonces hay edificios evidentemente que un arquitecto sin piernas los puede hacer perfectamente no es así entonces le interesa del arquitecto el cerebro que queda ciego es igual él piensa y construye igual que queda cojo es igual la materia consiste en dar a cada zona de la materia su verdadero centro cuando eso se pasa al hombre es también verdad y así hemos podido trabajar y seguimos trabajando durante muchos años así pues el trabajo la producción la economía la división de los trabajos en serie es una consecuencia del materialismo la distribución del dinero la explotación del dinero la explotación del débil el capitalismo el materialismo marxista son consecuencias y realidades que aún estamos viviendo me falta la última parte que pienso que la diremos ahora después de un poco de recreo siento la necesidad de volver a insistir porque no me siento tranquilo en el valor el valor inmenso que tiene el descubrimiento del materialismo y su formulación sigo pensando que en el mundo actual y en el futuro el hombre que no sepa lo que es el materialismo y que no haya asimilado todo lo positivo del materialismo no tiene por venir estas cosas en historia no pasan para nada es como el hombre que dijera yo fui joven 15 años pero dejé mi juventud fuera de mí mi juventud no está ingresada en mí este hombre es lo que decíamos ahora es un hombre sin piernas valdrá para algo pero para hombre entero no vale pues bien si en la historia ha habido 3 o 4 siglos de materialismo esto ha dejado un pozo positivo y unas estructuras de pensar que el hombre que somos nosotros y el futuro no pueden ignorar sin quedarse pobres como pasó con el platonismo el augustinismo el aristotelismo el empirismo etcétera no vale criticarlo sin más lo que tenga de no hay que criticarlo ahí estamos y tiene mucho de no pero lo que tiene de sí hay que asimilarlo y como es verdad que la vida es un zigzag Hegel nos lo dirá más adelante el hombre cuando viene del sí y va hacia el no va hacia el no con el sí a cuestas y cuando va del no al sí va al sí con el no a cuestas y sin el no no iría al sí porque el no lo ha hecho rebotar y sin el rebote no iría al sí y el sí lo ha hecho rebotar al no y sin el sí no iría quiero decir que si hemos pasado y venimos ya de 3 o 4 siglos de sí no sí no sí no de materialismo el que no tenga dentro de sí el zigzag no llegará a ninguna parte la barca la estiran desde los dos lados del río dos bueyes y la barca va por medio pero maten ustedes a uno de los bueyes la barca ya se queda en la otra orilla barata es una barca sin pescado así pues bueno dejemos la cosa así meditémoslo y sobre todo procuramos ingresar en nuestra vida el materialismo espero que la frase sea entendida como todo ingresemos en nuestra vida el materialismo porque es mucha riqueza por otra parte no tengo para qué decir que es la única riqueza que podemos manipular manipular en aras de otra si es que creemos en ella en otras palabras es muy verdad que toda la vida espiritual que podemos tener de alguna forma nos ha sido dada a través de la materia bueno vayamos a descansar un poco y luego meditaremos listo gracias